Enhorabuena. Enhorabuena porque hay un trabajazo detrás, muy bien construido, con muchísimas acciones. Me encanta, me encanta. Lo estáis haciendo de maravilla. No tendría que estar haciéndoos tanto beneplácito. Tendría que estar preguntando más duro, pero es de lo que se trataba, ¿no? Estar aquí entre amigos contándonos un poquito lo que había pasado. Yo tengo algunas preguntas. La primera, ¿qué opinan en Internacional de España? ¿Opinan algo? ¿No opinan nada? ¿Sonamos? ¿No sonamos? ¿Lo estamos haciendo tan bien como para que en Internacional nos miren? Esa es mi primera pregunta. Nos miren mucho en Internacional, en Twitter, para daros una idea como aunque somos uno de los mercados más pequeños de KFC en el mundo a nivel de volumen de negocio, somos la segunda comunidad más grande en Twitter del mundo. Entonces, y definitivamente como somos casos de éxito para el resto del mundo, entonces como si nos miran, eso conlleva una gran responsabilidad porque no dejamos de ser parte de una marca grande y de ser un país pequeño. Entonces, ¿en qué puesto está la España más o menos en consumo de KFC mundial? Como de los mercados más pequeños. ¿Top 20? ¿Top 25? Ah, estaremos a la cola de esto. ¿Sí? Entonces, entonces... Y número 2 en comunidad en redes. Imagínate, tenemos 200 restaurantes de una cadena que tiene unos 40.000. Así que eso te da el volumen. 200 entre 40.000. Dame que lo hago rápido. Y bueno, pues... El 0,5%. Hay una exposición grande de España y entonces eso conlleva sus responsabilidades, pero estamos trabajando de la mano con ellos. Tenemos un marco dentro del cual nos movemos para todo nuestro contenido editorial y que es cada vez un marco un poco más, efectivamente, rígido, pero todavía creo muchísimo más abierto que muchísimas otras marcas. Me ha encantado lo de contenido editorial, ¿eh? Me ha encantado lo de contenido editorial cuando una marca que no es editorial utiliza el contenido editorial como parte de su propuesta, ¿no? De su presentación a la audiencia. Qué importante. Marión, ¿y utilizar al Coronel Sanders como os dé la gana, eso tiene que escalar toda la pirámide de autorizaciones o ya lanzáis también tirando de las rentas del éxito? Somos una organización en filosofía y en la realidad como muy descentralizada, entonces también hay algunas pautas generales de cómo utilizamos nuestros assets de marca. Y, por ejemplo, como no vamos a tocar a nuestro logo en nuestras fachadas, pero, bueno, como el coronel se protagoniza en cada país, como hay una cierta libertad aquí, nosotros, de hecho, lo protagonizamos de forma muy distinta, según queremos enfatizar sobre su personalidad más de showman o su personalidad más de chef o de fundador de un imperio a una edad ya muy avanzada. Entonces, como tenemos una suerte inmensa... Eso es. Y tenemos una suerte inmensa de tener un asset con muchísima personalidad que podemos expresar según las necesidades de construcción de nuestra marca en diferentes puntos de contactos. Así que intentamos trabajar todos sus aspectos. Y es verdad que en Twitter es más el showman. Nos divertimos más con él. En otras partes, en otros puntos de comunicación, como tocamos a su lado, muchísimo más serio. Lo que también sale de esta hora y media que llevamos ya de conversación es que, sea como sea, queda claro que PS21 sabe hacer case studies, ¿no? Porque esto es una cosa... O sea, tiene que tener un currazo montarte los case studies. Así siempre hay errores, ¿no? Porque es verdad que cuando hay que mencionar la cobertura en medios, he visto que ReflexionWay no tiene la cuota de protagonismo que debería, pero no pasa nada, ya os enviaré un paquete de bomba. En todos los guardecans está, tú tranquilo. Vale, vale. Qué buena manera de levantarme el ánimo. ¿Has visto ahí, Víctor? Sergio, la tenía preparada esa, por si acaso. Sí, sí, te lleva guardando ahí un rato. Muy bien, muy bien. Gracias, Sergio. Bueno, algo que comentar de Always In. Lo que más os ha gustado, lo que menos, lo que más difícil fue. Algo que... Porque además la audiencia lo está comentando. Bueno, felicidades por el trabajo. Es muy difícil destacar un mercado tan duro. Y aquí aprovechamos también por la parte de influencers y de Twitter que nos estaban mencionando, ¿no? Sergio. Pues, no sé, yo creo que sobre todo destacar de Always In, lo que decía antes Víctor, ¿no? Que más allá de lo que se puede ver de recursos formales, es una estrategia. Es una estrategia que tiene el recorrido y es una estrategia que está funcionando. O sea, Always In no es lo mismo hoy que el día en el que empezamos a trabajar desde ese punto, ¿no? Yo creo que también tiene una cosa muy interesante que es una actitud que incluso va más allá de Twitter y va más allá casi del comportamiento de redes sociales, ¿no? Y lo que nos ha permitido también tener esa velocidad de trabajo de la marca y de construcción desde lo que decía al principio casi, ¿no? De construcción desde la conversación y desde la interacción con la comunidad, es que incluso de un canal como Twitter y de las conversaciones tan importantes o tan poco importantes como puedan pasar, de repente detectamos cada vez más oportunidades para conectar de nuevo con el negocio y con la creatividad. Y ahora, si eso, me tiro aquí otro caso y yo creo que uno de los casos más interesantes que nacen de esta forma de comportarnos, de esta forma de trabajar, también es el de Eduardo, ¿no? Vale, pues lo podemos ver, pero me gustaría preguntaros, ¿en alguna tendrías que haber fallado? No, digo, o sea, que está muy bien presentar los casos de éxito, pero en alguna habréis fallado. Mira, pusimos este post que pensábamos que lo íbamos a reventar y le hice like el community manager y retweet con cita y poco más, ¿no? Digo, ¿en alguna o no? Venga, una que tengáis ahí. Yo creo que, por eso a mí, lo de todo lo que está pasando no es que, creo que ese es el error que cometen las marcas es, voy a tomarme tres días para probar un post, porque un post es súper importante y no lo es, no lo es. La gente no espera publicidad. Luchas por la atención cuando las marcas y las agencias estamos haciendo para un post, 30 filtros, tres días, no sé, es que ese es el error. El error no es no querer triunfar con un post. Es como un conjunto de acciones. Es como una persona, si a una persona le va mal porque a un post le va mal. No, no, es una persona, genera contenido, genera contenido, entretene, 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 ese conjunto, ¿no? Y es como generas audiencia, no un target. No te voy a vender a alguna red social. No, no, tengo una audiencia a la que alimentar. Algunos días lo alimentaré mejor, lo alimentaré mejor, otro es peor. O sea, se falla constantemente, que es lo bueno, se falla constantemente. Lo que pasa es que como no te lo tomas tan a pecho y te lo tomas menos en serio que lo que tiene que hacer, yo creo que muchas marcas, sobre todo este tipo de marca, menos en serio, todo mucho más fluido, pues te permites disfrutar de los triunfos mucho más que de las penalizarte por los errores.